... Nosotros los voceros del Consejo Comunal Corderos Unidos fuimos beneficiados a través de un comodato por el INDER para obtener este galpón aquí para un proyecto que tenemos ya listo sobre una maquinaria para procesar alimentos concentrados para animales, avícolas y pecuarios. Bueno, en vista de que ya nosotros, tiempo, la comunidad, los voceros, sabíamos de la situación de este galpón, nos fuimos a un tribunal agrario para que ellos procedieran a venir a entregarnos el galpón a los voceros del Consejo Comunal. Bueno, llegó aquí la juez superior agrario, tercero, doctora María Mascarel, donde cuando abre el galpón, la supuesta encargada de dicho galpón, se encuentra, ¿verdad?, con esta cantidad de fertilizantes, que según el INSAI es aproximadamente 360.000 kilogramos de fertilizantes. Desde el 29 de febrero estamos los voceros del Consejo Comunal Corderos Unidos, junto con el Consejo Campesino, Pioneros de Tamaca y el Consejo Comunal Don Adolfo Camargo. Estamos aquí como depositarios, como depositarios, ¿verdad?, custodiando aquí, resguardando el fertilizante, mientras que se hagan las averiguaciones pertinentes sobre el caso. Hemos unido con los camaradas de Corderos Unidos en vista de que ellos tenían la gran preocupación. Y de verdad nosotros como revolucionarios tenemos que asumir la responsabilidad de que nosotros vemos un delito con tremenda concha, de que no lo podemos esconder. Entonces vamos a seguir nosotros escondiendo ese acaparamiento y todo ese delito que está allí y no podemos. Ante la memoria del comandante y por el legado que nos dejó el comandante y que de verdad lo llevamos en nuestro corazón, ¿verdad? Y entonces nos hemos resteado y rodilla en tierra. Bueno, si nos toca dar la vida por esto que hemos descubierto allí, que es un tremendo delito, bueno, si la vida está en riesgo y tenemos que, ¿verdad? Entonces pasaremos por eso, ¿verdad? Pero no es necesario entonces que estas señoras sigan haciendo de la suya y sigan por ahí amenazando a todo el mundo de muerte, pues. Entonces que no actúen las autoridades. Son llamados para que actúen las autoridades, que el presidente Maduro dé la orden de una vez, el que se tenga que pronunciar se pronuncie, pero, concha, ya está bueno ya. Nos parece muy sospechoso que hayan dos comisiones resguardando el mismo sitio. La primera comisión que se hace a través de un contacto directo a Caracas y la ordena el coronel Santeliz y comisiona al destacamento 121 de la Guardia Nacional aquí en el Estado de Lara para que nos resguarde, para que nos dé protección. Pero luego al día siguiente llega otra comisión mandada desde el destacamento del Sur que queda aquí en Alí Primera y también viene a hacer lo mismo. No nos dicen quién las envía, pero llega a resguardarnos. Entonces entre una comisión y la otra comisión hay diferencias, diferencias de trato. La que llega de segundo es más agresiva, el trato es más distante con nosotros y la gente, los supuestos dueños del fertilizante, los ha estado dando comida, los ha estado manteniendo. Entonces eso nos hace por lo menos sospechar de que no nos parece correcto porque la persona que está siendo acusada por el supuesto acaparamiento de esto esté manteniendo a esa comisión de la guardia. El teniente que comandó esa segunda comisión nunca quiso informar de quién le había ordenado, simplemente dijo que la orden era de arriba de su comandante. Y bueno, ahí están las dos comisiones. No sé qué puede hacer el gobierno para averiguar el motivo de esta razón, de que haya dos comisiones para el mismo caso. Algunos voceros han recibido amenazas, ¿verdad?, por parte de la supuesta encargada. El día jueves 3 de marzo se escucharon varias detonaciones para acá cerca, pasan camionetas color negra, color azul marino, con los vidrios ahumados, subidos, ¿verdad? Y como comprenderán, hoy es el día número 13, ¿verdad?, que estamos aquí esperando la decisión de Fiscalía Sexta para ver qué es lo que van a hacer con el destino de estos fertilizantes. La señora supuesta encargada se llama Liz Carolina Rodríguez Peroso. Bueno, no sé si usted de la... ¿Nunca habló directamente con ella? No, no, eso hace un año atrás que el gobierno nacional implementó un plan, ¿verdad?, para recuperar los galpones que había en la zona, ¿verdad? Hablamos con voceros de otro consejo comunal, ya que este ámbito no le pertenece a Corderos Unidos. Pero en vista de que otros voceros no quisieron agarrar la responsabilidad, no quisieron asumir, tenemos acta, tenemos las pruebas, tenemos las firmas como los voceros no quisieron asumir. Entonces el INDER necesitaba urgentemente poner a producir el galpón y por eso entregamos un proyecto, ¿verdad? Y es por eso que nos entregan el comodato. Todas las instituciones que tenemos aquí en el Estado, y lo denuncio con toda la responsabilidad del mundo, que depende del Ministerio de Agricultura y Tierra, están podridas porque no hacen nada por el pueblo, ni ayudan al pueblo tampoco. Nosotros tenemos en esta lucha cinco años como consejo campesino y nosotros no le hemos visto, como se dice criollamente, el queso a la tostada. Los productores no creen, creen en nosotros porque nosotros también somos productores y esto da lástima saber que el gobierno tiene tantos tractores, tiene tantas maquinarias para que pongamos a producir las tierras y nosotros aquí hay diez hectáreas y aquí no hemos podido producir nada porque no tenemos un buen tractor para preparar la tierra y un buen fertilizante, una buena semilla para sembrarlas en estas tierras para producir la comida. Entonces, ¿cómo no va a haber una guerra económica si nosotros los productores no tenemos nada? No estamos produciendo nada. No tenemos agua, no tenemos pozos profundos para poder sembrar. Entonces, no hay la ayuda de la... Estoy hablando de aquí de Lara. No hay la ayuda de las instituciones para apoyar y respaldar a los productores. Este galpón no se está solicitando para un solo consejo comunal. Es a raíz de comuna o a raíz de los tres consejos comunales que tenemos acá, donde van a participar personas de las comunidades, ¿verdad? Para la planta de procesamiento alimenticio, ¿verdad? Conjuntamente con la señora Alcira, que nos va a venir a capacitar para explicarle cómo el procesamiento de alimentos agrícolas, para darle fuente de empleo a la comunidad, ¿verdad? Porque aquí nosotros tenemos muchas mujeres que están desempleadas, muchos hombres que están desempleados. Es una hija de Chávez. Claro. ¿Qué sientes cuando ves estas cosas? Mucha tristeza. Mucha tristeza. Pero sigue siendo chavista. Queríamos mucho. Y amamos al comandante Chávez, ¿sabes? Y allí hay muchas mujeres. En el equipo hay muchas mujeres que están rodilla en tierra. Y no les importa. Y me lo han dicho. Si nos matan por esto, nuestra muerte va a tener un buen sentido. Y va a merecer la pena haber muerto por esto. De verdad amamos a Chávez. Amamos a esta patria. Y amamos a este pueblo. Y desde que el comandante se fue, nosotros hemos sufrido. El pueblo ha sufrido mucho. Y bueno, allí estamos y allí estaremos. Y bueno, esperamos que se solucione como se debe solucionar todo. Con la ley. ¿Ha recibido amenazas? Claro. Hemos recibido amenazas. Nos han tirado los carros encima. Hoy me llamaron de mi casa y mi familia está alarmada. Por supuesto, las señoras andan por ahí, los delincuentes andan por ahí campando, amenazando a todo el mundo y nadie actúa. Entonces, que el presidente de la república se pronuncie respecto al caso y tomen cartas sobre el asunto. Porque este es un asunto delicado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!